ahi esta, hola chicos y chicas de youtube que tal como estan? este es un nuevo video para el canal yo dije que iba a hacer 3 videos este va a ser el segundo y estamos en un juego que nunca subí que es roblox y no soy de jugar juegos asi pero viste que había un juego que era asi de militar juegos asi que es un tipo de rol y militar me encantan a mi mas que nada es asi de rol y bueno queria probarlo estuve jugando en un ratito y vi que esta bueno y oh bueno vamos a jugar quien es el piloto? piloto! nos va a dejar este es rol militar como ya dije antes dejame subir ahi esta vamos a ir a agarrar una base militar ahi 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 clockwork 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 no si no se llama cuchin ahi casi me bajo porque con la misma tecla que prendo el coso me bajo el avion del helicóptero nos van a matar tengo mi equipacion es una micro ametralladora o una ump una pistola silenciada la ump tambien esta silenciada una granada una bengala un medikid y una torcha y una torcha para que no lo sepan esto yo no sabia porque para helicópteros y algunos autos la mayoria necesitabas tener estrellas y yo no sabia como como tener las estrellas hasta que una persona de buen corazon me dijo yo interprete como fue que me dijo me dijo que se iba aca a hacerlo y yo no entendia ehhh pues iba aca y no aparecia para coso para subir de nivel no se cuanto haber empezado hoy le voy a poder que vamos 3 minutos y no se como era que paso porque nos vamos para atras se abriu la puerta quiere que saltemos ya 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 no esta la radio apagada luego el tipo esta diciendo que saltemos y yo ni vola bueno y decía que el chico me dijo que si subia supone que por ahi tenia salir se supone que perdia todo el progreso y yo interprete que era como en el Call of Duty o en Warfare 3 bueno no se si los otros tambien uy esos esos para que no sepan son NPCs y tengo que llegar a un cierto nivel supuse yo para poder me tiré un granazo ahhh uy esta lloviendo ah no lo mato a nadie clichin hay nadie hay nadie porque ahora hay que desconfirnos por cualquier lugar aparece uno muerto son NPCs que que realmente no suponen una gran dificultad como se puede ver pero lo malo es que son muertos por eso es bueno venir con compañeros o amigos porque venis solo y te matan no les puedo de matar hay que tener cuidado con esta entonces no lo mato parece como que hay uno ahi porque no lo mato está muy nervioso no lo mato me quedé sin balas yo tengo para recargar balas esto es lo que puedo hacer yo oh shit que no lo saque el tipo tiene armas yo no asi que lo ayudo no tengo nada que perder ah acá acá ay que hago que hago eso vio esto es un milagro bien eso fue un milagro que uno me haya muerto el otro en serio se murió pero el otro supongo que pondrán solo balas pues será mas fácil de acceder supongo no se el otro esta remuertido bien para los helicópteros pequeño helicóptero y el super helicóptero necesito estrellas y como es obvio estoy pobre y no tengo ni para la merienda como sea lo único que puedo comprar es un GP tendria bueno que podamos capturar la base que no solo esponemos ahi donde salimos antes tambien podemos salir aca uy 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 y por eso es que no vine manejando yo que raro que no escucho el helicóptero al auto vamos a tener que volver a la base porque es que no puedo hacer nada mas ahi esta bueno el juego como ven lo que pasa es que esta zona en concreto no se cada cuanto reaparecen los los como se llama los enemigos no se cada cuanto reaparecen pues obvio que reaparecen y tampoco lo malo es que vine 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 en helicóptero yo con otros del equipo y se murieron y me quedé solo sin el helicóptero que es lo que hace que vayamos obviamente mas rapido que con un auto es triste pero bueno es lo que se puede que es esto? que hay de acá? porque hay una bandera rusa? ah! bájate no me puse la linterna no me puse la linterna tira una bengala tira una bengala es obvio que no la va a ver nadie fue la de mi equipo pero tiene abandonado au! y... va a morir joh! la cara de preocupación de mi personaje oh no! voy a morir! me gustaría saber cuando vamos de gracia eso me paso por no poner cosas eso por las dudas para quien no lo sabe lo estoy grabando mientras estoy subiendo el otro video si es como si es como una cadena rapida mi vestimenta es asi me puedo poner ropa de piloto y aca como ven hay puntos a la derecha estos de aca que... hay cosas por ejemplo ven esto que si yo tuviese ser experiencia no lo podria utilizar lo elijo y es cuando ya tengo mas de 1000 de experiencia no se consumen los puntos por eso es que lo elijo aca hay alguien no se que hace ahora big john big man show no gran hombre shows que dice? brand and race and soul ok literalmente como ven alla hay un jeep blindado un jeep blindado ahora si voy a ir a una zona que creo que es la que va todo el mundo ultimamente hay zombies y todo y eso es lo que me gusta lo divertido mas que nada de este juego es cuando van muchos cuando por ejemplo a mi me gusto este juego mas que nada es como la primera vez como todo la primera vez que entrara a este juego habian un monton asi de gente y lo vi muy realista por eso es que me gusto el juego porque apenas entre habia ya un grupo un helicóptero grande como el de la caida del halcón negro ese helicóptero y estaba ahi esperando un monton de gente y yo no entendia nada acaba de entrar y estaba diciendo que suban al helicóptero asi en ingles yo haciendo lo que podia interpretando como podia y bueno eso fue lo que entendí y bueno y fuimos a una una misión y es ahi fue que me empezó a gustar el juego y es ahi fue que me empezó a gustar el juego sábado 6 antes del mediodía no despejaron la base los compis no no esta despejada no esta despejada no esta despejada y se echo players online supondria que deberia estar esta base despejada bueno quedaron dos no se si adentro abria alguien mira ahi vino un jeep voy a estacionar el auto aca no adentro no hay nadie mira clichin y como pasa es que aparece el nombre del jugador adelante el auto y solo lo puede conducir el jugador ojo voy a poner aca aunque puedo entrar por atras pero si queda como masífico voy a poder hacer rapi y como me van a matar si ahi esta hi team hola equipo eso si que mas o menos lo tengo el el timing ya tiene que empezar a caer y aca esta buena ven oh mira en serio no sabia que lo tenia tambien hay vidrio por eso es que mas de una vez dispare por la ventana y no es no les hacia nada y mi compañero no se que esta haciendo cuchin 3 2 1 panga bien en serio soy el mejor siiii ascenso que pa ah lo mate no importa lo bueno es que lo mate me mori pero lo me mori pero lo ahora si en el medio de la batalla voy a dejar el video de hoy espero que les haya gustado voy a subir otro video mas de rolos de su no se voy a buscar otro juego y bueno era asi mas o menos para mostrarles de que trataba este juego si quieren mas si quieren ver como subimos vamos subiendo de nivel y que otras armas podemos utilizar y haciendo rol si con otros jugadores estaria bien si quieren decirlo por los comentarios yo voy a subir un episodio mas despues de este de este juego o 1 o 2 y si lo quieren diganmelo y lo voy a seguir subiendo esto no sabia y ya tenemos otra arma para estrenar en el siguiente episodio y un sniper tenemos de todo para estrenar el siguiente episodio y que ya digo si quieren que siga subiendo esto diganmelo y bueno nos vemos en el proximo video chau